Todos conocemos a alguna persona que consideramos un poco extraña, por este motivo casi en cada serie de televisión vemos a algún personaje cuya forma de pensar es muy única y diferente, personas que parecen disfrutar de estar por decirlo de alguna manera aislados en su propio mundo, pero que también disfrutan convivir con la gente a su alrededor, tal es el caso de Phoebe Buffay de la serie Friends o Sheldon Cooper de la serie The Big Bang Theory. Y en este caso, siendo la saga de Harry Potter, podemos encontrar a la inigualable Luna Lovewood. La historia de Luna la conocemos desde el quinto libro de nuestro héroe mágico, por lo que es en esencia un personaje secundario, pero que supo encantar a los fans de la saga de Harry Potter, gracias a su peculiar pero adorable forma de ser. Su carácter es descrito como muy raro y quien siempre se muestra serena. Luna es famosa por tener algunas creencias y cualidades excéntricas, se le podría considerar que Luna carecía de conciencia de sí misma, ya que no tenía ningún problema en manifestar sus ideas o pensamientos, aun si estos podían ser algo hirientes. Ella es muy inteligente e ingeniosa, por esta razón fue clasificada para la casa de Ravenclaw, donde aquellos de ingenio y aprendizaje siempre encontrarán su clase. La mayoría de personas que trataron a Luna en algún momento creyeron que ella era muy rara o incluso una lunática, pero Harry Potter y compañía vieron más allá de su aparente excentricidad y se volvieron muy unidos a ella, lo que fue realmente bueno en especial para Luna, quien muy seguido era víctima de burlas, por lo que para ella era muy difícil hacer amigos. También se sabe que Luna podía ser muy severa cuando alguien hablaba mal de su papá o de su revista El Quisquilloso, llegando al punto de enojarse mucho, además de que solía ser incómodamente honesta en las propias palabras de Harry Potter, pero también era muy buena para consolar a los demás y no se inmutaba con facilidad. Luna nació el 13 de febrero de 1981, ella fue hija única de escenofilios y Pandora Lovewood. Para desgracia de Luna, ella sufriría una terrible pérdida con tan solo 9 años de edad, ya que en ese entonces, alrededor de 1990 o 1991, Luna vio morir a su madre, una bruja muy talentosa quien le gustaba experimentar, pero accidentalmente murió con un conjuro que salió mal. Esto hizo que Xenofilius tuviera que cuidar sola a su hija. Luna inició sus estudios en Hogwarts en el año 1992 y como ya lo mencioné, fue ordenada para la casa de Ravenclaw debido a su ingenio. Como ya lo habrán deducido, los compañeros de Luna la molestaban por su comportamiento excéntrico y creencias extrañas. Incluso llegaron a apodarla como Looney Lovewood, que significaría la lunática Lovewood. Luna conocería a Ginny Weasley, quien estaba en su mismo grado. Ellas se hicieron amigas y se tomaban fotos y las compartían con sus seguidores. En el verano de 1994, Luna también fue a la Copa Mundial de Quidditch con su papá. Se cree que cuando Luna estaba en su tercer grado, escogió como materia optativa adivinación con la profesora Sybil Trelawney. Como ya lo había mencionado, Luna podía ser un poco hiriente, incluso con gente nueva, pues el primer encuentro entre Luna y el resto de los chicos Gryffindor que luego serían sus amigos, no fue completamente amistosa, aunque la verdad no culpó demasiado a Luna. La primera vez que Harry y compañía vieron a Luna, estos pensaron que ella estaba chiflada. En el libro decía que Luna tenía el largo pelo rubio enredado y sucio, las cejas muy claras y los ojos grandes, que le daban aspecto de estar siempre sorprendida. Usaba su varita a la altura del oído para protegerse y llevaba un collar de corchos de cerveza de mantequilla y estaba leyendo una revista boca abajo. Cuando Neville vio a Luna, el chico Lumbuton quería tomar otro vagón del expreso a Hogwarts, pero Ginny lo convenció de que Luna era muy agradable. Esa vez, Luna miró mucho a Harry y daba la impresión de que ella no necesitaba parpadear tanto como las demás personas. El comportamiento excéntrico les pareció algo incómodo a Harry y a Neville, pero a Ginny le daba mucha risa las reacciones del par de magos. Luego de que Ron y Hermione llegaran al vagón donde estaban Harry, Neville, Ginny y Luna, la chica Lovewood mencionó que Padma Patil había dicho que Harry no la había tratado muy bien porque no quiso bailar con ella y después dijo que a ella no le hubiera importado eso, ya que a ella no le gustaba bailar. Luego se escondió de nuevo bajo su revista. En cierto momento, Ron miró fijamente la portada con su boca abierta durante unos segundos y miró a Ginny en busca de alguna explicación, pero ella estaba metiendo sus nodillos en su boca para aguantar la risa. Un momento después, Ron dijo que con su nuevo puesto como prefecto de Gryffindor obligaría a Goyle a copiar, cosa que lo mataría, ya que él odiaba escribir. Después imitó a Goyle e hizo como si estuviera escribiendo en el aire. Yo no debo parecerme al trasero de un mandril. Todos se rieron, pero nadie tan fuerte como Luna Lovewood, quien pegó un chillido que hizo que Hedwig levantara sus alas indignado y que Crookshanks se fuera al portaequipaje esmaullando. Luna rió tan fuerte que la revista se escapó de sus manos, resbaló por sus piernas y cayó al suelo. Sus ojos grandes se abrieron y jadeaba al respirar mirando a Ron. Este quedó totalmente perplejo, miró a sus amigos que reían de su expresión y de la risa escandalosa de Luna, que ahora se balanceaba delante y atrás agarrando su estómago. Pero los ánimos cambiaron en el momento en el que Hermione insultó la revista El Quisquilloso, la cual estaba leyendo Luna al revés, pues según la revista, si giraban las runas sobre sí mismas revelaban un encantamiento para que las orejas de tus enemigos se volvieran naranjas chinas. Para Harry, esa afirmación era más creíble que la nota que leyó de dicha revista, la cual afirmaba que Sirius Black era en realidad un miembro de la banda Goblins. Luego de llegar a los carruajes para ir al colegio, Harry se dio cuenta de que podía ver a los Testrals. Luna mencionó que ella podía verlos desde su primer día en Hogwarts y que Harry era tan cuerdo como ella, pero Harry pensó que él y Luna solo estaban viendo la misma alucinación. Ese mismo día, Luna dijo que no le molestaría que Hagrid se hubiera ido de Hogwarts, ya que a ella no le parecía un muy buen profesor, comentario que hizo enojar a Harry y compañía, y afirmó que sus compañeros de Ravenclaw pensaban que Hagrid era casi un chiste, por lo que Ron le contestó que sus compañeros tenían un sentido del humor de porquería. Pero Luna no se inmutó y solo lo miró por un rato, como si él estuviera en un interesante programa de televisión. Luego de llegar al castillo, Luna se fue a la mesa de su casa, donde se puso a leer una vez más la revista del quisquilloso. Tiempo después, Luna le confesó a Harry que ella le creía a él y que creía que Harry peleó contra Voldemort. Como sabemos, ese año escolar, Harry, Ron y Hermione fundaron el ejército de Dumbledore y Luna fue invitada a formar parte de esas fuerzas. En la primera reunión del ejército de Dumbledore, Luna se veía tan modorra que parecía que estuvo caminando dormida, y solo pasó por allí por casualidad. Durante esa reunión, Hermione y Luna tuvieron una pequeña discusión acerca de la existencia de los Heliopants, que según Luna, Cornelius Fudge tenía un ejército de esas criaturas. Luna explicó que los Heliopants eran espíritus de fuego de gran tamaño, que galopaban incendiando todo en su camino. Hermione estaba muy firme en su posición de que dichas criaturas no existían, cosa que me sorprende teniendo en cuenta de que ella es una bruja, pero Luna le contestó a la chica Granger, cito, hay una gran cantidad de relatos de testigos, solo que eres tan cerrada de mente que necesitas que te lo muestren todo delante de tus narices antes de. Pero en eso, Ginny bromeó imitando a Umbridge, lo que hizo que tal discusión terminara de inmediato. Durante las prácticas de defensa mágicas, a veces Luna se le veía igual de irregular, ocasionalmente haciendo que la varete de Justin Fringe Fletchley saliera dando vueltas fuera de su mano, otras veces solo causando que su pelo se pusiera de punta. Aparentemente, Luna disfrutaba aprender durante las lecciones de defensa prácticas que Harry y compañía impartían. Al parecer, el entusiasmo de Luna se debía en parte a que su padre Xenophilius estaba a favor de cualquier actividad antiministerio de magia. Cito, siempre está diciendo que creería cualquier cosa de Fudge, quiero decir, con el número de duendes que ha asesinado y claro, usa la sección de misterios para desarrollar venenos terribles, que da en secreto a cualquiera que discrepe con él. Y luego están sus un goobular slash kilter. Harry y Cho escucharon eso, pero Harry solo se limitó a decirle a Cho, no preguntes. En otra ocasión, Luna se puso un sombrero con la forma de la cabeza de un león de tamaño real, el cual estaba posando precisamente sobre su cabeza. Luna tenía dicho sombrero como muestra de apoyo hacia Gryffindor. Tal sombrero podía rugir de manera muy realista. Luna añadió que quería que su sombrero masticara a una serpiente, representando que no estaba con Slytherin, pero no tuvo tiempo para hacer eso. Creo que de haber sido un partido de Ravenclaw contra Slytherin, Luna se habría puesto muy mexicana. Durante el partido, Harry pudo escuchar el sombrero de Luna desde los vitores de Gryffindor. Más tarde ese año, Luna fue con Hermione a las tres escobas para que la arpía malvada de Rita Skeeter tuviera una entrevista con Harry Potter acerca del regreso del Señor Tenebroso. Durante la entrevista, Luna canturreaba Weasley es nuestro rey. Luego de un momento, Luna le informó a Skeeter que su padre Xenophilius, dueño de la revista El Quisquilloso, publicaría la entrevista. Rita afirmó que podría abonar su jardín con el contenido de esa revistucha. Luna defendió el trabajo de su padre, asegurándole a Rita que Xenophilius publicaba historias que la gente necesitaba saber. También le informó no le pagaba a los que escribían para la revista, ya que según Luna, ellos lo hacen porque es un honor, y claro está, para ver sus nombres impresos. Luna estaba segura de que su papá estaría muy contento de publicar la entrevista de Harry, cosa que la puso radiante de felicidad. Luego de terminar la entrevista, Luna les dijo a los chicos que no sabía cuando su papá publicaría la entrevista, ya que su padre esperaba un artículo largo y encantador sobre un reciente avistamiento de un snorkak de cuerno retorcido, y por supuesto, va a ser una historia muy importante, así que tal vez Harry tendrá que esperar al próximo número, comentó Luna. Esto será todo por el momento mis amigos, pero no se preocupen, muy pronto tendremos más acerca de la vida de Luna Lockwood. Antes de despedirme, le mando saludos a... ¡Muchas gracias por todo su apoyo amigos! ¡Y sigamos juntos! ¡Explorando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. ¡Muchas gracias!